Aquí dice pinche shorty que agarro algo Me saco un poquito más para allá Espérame un poquito Hago aquí un pinche pedazo Espérame Ahí voy, ahí voy Vamos a ver el pez que agarró este vato Ah, ese mismo que yo agarro hace rato Vamos a ver que está grande Este parece que traigo un tiburón, oiga A la verga Este parece tiburón Un gasto está peleando el güey A la verga Está grandecito el güey Es todo shorty No se deja A la verga El pez que hay en Arizona, miren Pura worm Pura worm Un rato de diversión aquí con los camaradas Cacha en release Vámonos, güey Vámonos por el que sigue Sigo yo